¡Dios los bendiga mi gente de Big Wheeler Renacido aquí en The Replay Show! Mi gente nada más y nada menos aquí en el programa The Replay Show tenemos a mi amigo y mi hermano desde Power Rock. Ya tú sabes, Casero desde Tampa, Florida que acaba de sacar su nueva producción Next Level, otro nivel. Y este servidor Big Wheeler Renacido tuvo el privilegio de salir en su producción que se llama la canción Que se caigan, se caigan, junto con Futuring con Mesiánico y también con Futuring, también con Casero. Busquen este video ahora, lo vamos a poner aquí en The Replay Show. ¡Que se caigan, se caigan, llévatelo a Oxiel! ¡Que se caigan, que se caigan, que se caigan! Adorando bien duro es que, ah, 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 que se caigan los muros si lo hacemos de esta manera esta vaina va a durar toda la noche entera mi Willy es casero y el Messi afuera del parque en la espera un número de alcoholismo un número de depresión un número de egoísmo un número de religión adorando bien duro es que adorando bien duro es que adorando bien duro es que adorando bien duro hasta que se cargan los muros los israelitas le dieron 7 vueltas le dieron 7 vueltas los israelitas le dieron 7 vueltas Se cayeron los muros, las cadenas se rompieron Ellos compitieron ladrados y no murieron Quisieron dar la vuelta y terminaron con mareo Así sincroniza el marroneo, el palabreo Estamos a punto de culto, no vuelto al asunto Estamos de mara, son siete vueltas al asunto Ando con el mes y el renacido repartiendo la melaza Cacero valía la amenaza Tú lo sabes que andamos tu gol Con el paso de Jesús cargando su cruz Dale siete vueltas al muro Dale siete vueltas al muro El muro de alcoholismo El muro de depresión El muro de egoísmo El muro de religión El muro de alcoholismo El muro de depresión El muro de egoísmo El muro de religión Que retumbe el bajo duro Con Dios estoy seguro Vamos sin apuro, pa' abajo los muros La luz en lo oscuro soy, él me cuida hoy Aquí lo yo voy Nada a mí me toca, ni me desenfoca Firme la roca Mami Dios sin boca Y no se equivoca Palabra en mi boca Sigo y no paro Ya yo estoy claro Yo es mi amparo Yo no me conto que me salga caro Me le preparo Casero y meciánico Estamos al markear Adorando bien duro Es que Adorando bien duro Es que Adorando bien duro Es que Adorando bien duro O hasta que se cargan los muros Juro es que Adorando bien duro Es que Adorando bien duro Es que Adorando bien duro O hasta que se cargan los muros Construir a Res extraordinary Se liberó cuando te París Tres mil interés Estos romanos Has que ser en los muros Big Willie Renacido Make a Honey Family La Leyenda Next Level I See On The Beat El Maestro El Donkey Kong It Is This Music Empire Yo los bendiga mi gente Será Casero, Mesiánico y Big Willie Renacido Con el video que se caigan, se caigan Que bendición este tema Pues se lo di a Casero Para su disco Next Level Ya tu sabes que ese es el pan caliente Que esta cogiendo ahora en estos momentos Búscalo por todas las redes Para que se gocen con el disco completo Donde salen muchos ministros Compartiendo en esa producción Te felicito Casero De verdad Vamos a presentar dos o tres videitos De como nos hicimos Behind The Scene El video que se caigan, se caigan Junto con Azi el Maestro El Puto Kiles El Donkey Kong Que es parte del Ministerio De Milk and Honey Family Ya tu sabes De Lechimiel Mi hermanito Azi Hice el papel del cacique Hice el papel tremendo Se votó el hermanito De verdad Quería que nosotros nos arrodillemos Delante de su presencia Pero nosotros seguimos ministrando Y de repente empezó como que A bailar Y empezamos a gozar Allí delante de la presencia Y yo nos gozamos Miren Yo espero que Que este video Lo lleve a otro nivel Y que nos gozemos Y vamos gozando Familia Todos los hermanos Todos los hermanos En el género urbano Sigan uniéndose Sigan gozándose De verdad Vamos a seguir así Proyectando videos así Porque videos así Gente se están gozando De verdad Ahora mi te voy a enseñar Dos o tres Behind The Scene Del video Que se caigan, se caigan Allí, so what's going on guys We are actually On our way Sorry, my glasses Are all fogged up We're actually On our way right now To go pick up A client Whose video We will be filming This weekend So yeah We're actually On our way To the airport Right now So Won't be able To talk much But once we get there We'll call it a day Or we'll pick them up And go from there But I wanted to start Doing some Behind The Scenes Footage So With that being said Guys Peace out Look at what they have Hecho conmigo Papi Estamos aquí Vamos a trabajar Un video Bien bonito Diferente Exitoso Con mensaje Estoy buscando Que mejor ángulo Porque ahí no se puede Porque tú hizo el fango Si se mete ahí Se hunde No, que ahí tiene que Haber una culebra Mira la ahí, mira ahí Porque la hay Cacho, yo salgo corriendo Yo los bendiga Qué bendición Esos son los Behind The Scenes Del video Que se caigan, se caigan Ahí con Mesiánico, casero Big Willy renacido Y también mi hermano Así el maestro Es putoquiles El Donkey Kong Qué bendición Pero nosotros cuando fuimos Para allá a Orlando Hicimos dos videos Hicimos este video Pero también hicimos Otro video Que es de la producción De mi hermano Es putoquiles Que es mejor conocido En el género del mundo Así el maestro Parte del ministerio Que yo he puesto en mi mano Milk and Honey Family Este es el video Pues hizo un tema Y también hizo el remix Ya tú sabes Que se llama En ti confiaré Yo quiero que Que vean este video Lo vamos a poner ahora Lo vamos a proyectar Donde sale también Casero Sale Mesiánico también Sale Fanny Sale Ferrer el Tanque Está el secuelo Ahí con nosotros Lo queremos un montón Ferrer el Tanque Estaba ahí Y mi hermanito Yanel Y este es el video Big Willy Renacido Quiero que se gocen Este video también Que es parte Del ministerio Milk and Honey Family De mi hermano El puntoquiles El remix Llévatelo Lo quiero Cierre Yo lo pedí a mi gente Este es Big Willy Renacido Aquí junto con Nada más y nada menos Con mi hermano El casero Power Rock Dímelo casero Que es la que hay No vas a saludar Mi gente de Ripley Claro que si Mi gente de Ripley Por aquí Su hermano El Cristo Casero Junto a Big Willy De Ripley What's up Que es la que hay Vas bien Nada me gocé Hoy en el concierto Que pasó Con ese concierto De hoy Pues mira De verdad Que el concierto Fue glorioso Desde el opening Hasta el closing Una administración brutal Y cada muchacho Que vino a administrar De verdad Trajo una palabra Refrescante Música refrescante Música con vida Con propósito Y ahí participamos Nosotros también Con MD Cantamos dos temas Hermanos como Víctor y Línea Tú mismo Casero Casero Nunca te había visto Ministrar como Ministraste hoy Veo una madurez En ti Veo una madurez En tu ministerio Veo que Dios Está haciendo Cosas grandes Contigo Me acuerdo Cuando nosotros Nos estábamos quedando Viviendo con Foforito ¿Te acuerdas? Durmiendo en un cuartito Y nosotros tratando De escribir Hasta allá Yo mismo te dije Mira Ayúdame a escribir Esta canción ¿Te acuerdas? Dime ¿De dónde sale Power Rock? ¿De dónde sale Power Rock? Mira Mucha gente Me conoce Más a mí Por behind the scenes En el labo administrativo Del ministerio Pero Cuando tenemos La oportunidad De presentarnos Pues nos presentamos Normal Siempre En ayuno En oración Como le dije A Dickson Carreras Ahorita Mira Lo que me comió Hoy fueron Dos oreos Y un esquivarito Porque quería Preservar El lado espiritual De las cosas Pero nada Mira Power Rock Es el sello Disquero Mío Desde el 2010 En ese sello disquero Hay diferentes artistas Mañana van a conocer Algunos de ellos Y para la gloria de Dios Lo que estamos es sirviendo Dando mucha música Positiva Entre otras cosas Pero normalmente Por la música Nos están conociendo Dime Dime Quienes son esos Que están en Power Rock Yo sé que Tiene una muchacha Que se llama Fanny Plaza Fanny Plaza Esa muchacha La están siguiendo Todo el mundo ahora Ella es la que está ahí Ella tiene que estar Aquí en The Ripley ¿Dónde está ella? Ella viene Mañana Mañana viene ¿Qué puede traerla? Dime Explícame Quienes son todos Los que están en Power Rock Pues mira Fanny Plaza La legona Ahora mismito Es la que está subiendo Como es la única Rappera Así como femenina Boricua Que está representando Con los flows nuevos Con lírica nueva Con los estilos nuevos Mucho trap Etcétera Pues mucha gente La está buscando a ella Muchas colaboraciones Y cosas así Tengo otra persona Muchacho bastante nuevo David Helleve Tengo a J-Con Estoy yo Está en D Danely Tengo otra muchacha Que canta en Vitalina Papo B Tenemos Tenemos un par de gente ahí Guau Qué bendición Pues hermanito De verdad Yo te admiro Te respeto Hasta trabajando fuerte No es fácil Créeme El mismo trabajo Que tú estás haciendo De Power Rock Yo lo estoy haciendo También con mi compañía Lech y Miel Milk and Honey Ustedes ya saben Milk and Honey Tengo varios ministros Ahí también No es fácil No, no Cuando es un ministerio La finanza Hay que separarla Las finanzas Son ofrendas Y cosas así Eso es bien importante Uno no puede malgastar Lo que no es de uno Ese dinero entra Pero es de Dios Dios nos dio ese dinero Y tenemos nosotros Que aprender a administrar Cuando nosotros Administramos correctamente Todo fluye bien Bueno Casero Ahora Mito Cuando terminemos De tener esta entrevista ¿Qué video tú quieres presentarle A la gente de Replay? ¿Qué video tú vas a proyectar ahora Mito? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están en el video? Pues mira El video es El de Las bendiciones me persiguen De Víctor, Iliam Ismael Tejada Las bendiciones me persiguen Y Jay Suárez Así que ya saben Las bendiciones me persiguen Que bendición Mi gente Este es Casero Aquí Casero ¿Cómo te pueden conseguir Así en las redes? Me pueden conseguir En Instagram Bajo Casero Underscore Au O-u-u-u Casero Underscore Au Y en Facebook También por Casero También pueden seguir Las páginas de Power Rap Productions Mi gente Este es Big Will Renacida Ya lo escucharon El Casero Búsquelo El Power Rap Ya tú sabes Se le quiere un montón Big Will es renacido Aquí en The Ripley Show Dios los bendiga Dios los guarde Como les digo siempre Manténgase ocupado No preocupado Que Cristo vive En el que es salud La solución para tu vida ¡Ajá! Y eso es el menor ¡Sí! ¡Woo! Mi gente Qué bendición Espero que se hayan gozado El Tico Fiare De la producción De Así el Maestro Ya tú sabes El mejor conocido Como E.Killers El Donkey Kong El Donkey Kong Es conocido en el género Del mundo Que le hacía pista Nicky Young A todos esos caras Mira Oh my A toda esa gente Le hacía pista Pero nos ganamos Para Cristo Y ahora este servidor Está preparando Su producción Que el disco Está a otro nivel Mira Mírame Otro nivel El disco viene duro Viene fuerte Las pistas salvajes Una cosa Tremendo De verdad Y Dios lo está preparando Lo está levantando Gente que ya Que saliera en el concierto Que haga future Con otras personas No hasta que yo no se preparaba La palabra Ya el pastor Le dio la bendición Para que comience a ministrar Y ahora Está preparado Y es parte De Milk and Honey Es punto kill Es una bendición Era el remix De uno de sus temas De su disco El disco viene duro De verdad Nos gozamos con Fanny Nos gozamos con Janel Con Messiánico Con Casero Y era yo también Que pude participar En ese tema Tremendo tema Nos gozamos Aleluya Pero de verdad Esto es lo que está ocurriendo ahora Suscríbase en la página De nosotros De Big Willy Renacido Denle a la campanita Para que sigamos gozándonos Ustedes pueden gozarse Junto con nosotros Que nos apoyen A llegar a otro nivel Pero antes de nada más Y nada menos Yo quiero que se conecten Con Oxiel En las noticias De lo que está corriendo ahora En todo el mundial Oxiel Llévatelo con las noticias Bueno, mi gente Ya los bendiga Dios les vuelve Este que le hablo A sus amigos hermanos Quieres encontrarme En Reply The Show Ya tú sabes Estamos contentos Agradecidos con Dios Hemos llegado el momento De las noticias Amén Tenemos este estreno De mi hermano Messiánico Junto a Yel Cali Reflejo Y espero que sea de bendición Para su vida Checa Messiánico Quisiera saber Si los ojos que me miran Complacen al de arriba Sin llegar a las altivez Sacarla fuera de mi vida Fuera de mi vida Que se vaya Pa' afuera toda vanagloria Fuera toda vanagloria Porque tu ya toda gloria No, no, no Tú eres el motivo Mantente mi memoria ¿Y qué pasa cuando sube la cortina? Es a mí quien ve la gente Por tu reflejo en mí También tenemos este estreno De él absurdo Amén Junto a Denise En el silencio Amén Y espero que sea de bendición Así como ha sido de bendición Para mi vida Checa Pedirte y hablar de mil cosas Y de mil líos Antes de contarte y llenar de problemas Tus oídos Voy a callar de nuevo mi corazón Y que ante ti Bíblico el renacido Amén Amén Sabes En su canal de YouTube Amén Y seguimos en mi historia Con Cristo Jesús Amén Ahora seguimos con mi hermano Bíblico el renacido Chévatelo Willy Bíblico el renacido Dios a mí Nunca me ha fallado Pues con su luz Siempre ando encendida Nunca estoy a pagar Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mí me persiguen El Señor es mi pastora A mí nada me faltará Sé que todas mis bendiciones Desde el cielo caerán Le sirvo con excelencia A la mejor calidad Porque lo que el hombre siempre Esos mismos cosechará Y yo veré Todo lo que Dios me ha prometido Estar aquí para hallar A parte de mi destino Me persiguen las bendiciones En victoria vivo No importa donde vaya Su favor anda conmigo Las bendiciones me persiguen Llevo su gracia y su favor Si fuera por el pecado No sería merecedor Arrepentido siempre Lavado por su sangre Su palabra me alimenta Por eso nunca tengo hambre Me sustenta siempre Y me da mucha salud Renovado fui sacado De las tinieblas a la luz Right through Yeah we back Bless Speaking the truth Llegó la cura Para tu cruz Se llama Jesús Las bendiciones me persiguen Por eso explico Mi vida también En abundancia vivo yo De él nunca me aparto Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen, las bendiciones a mi me persiguen Las bendiciones me persiguen, las bendiciones a mi me persiguen Las bendiciones me persiguen y me llueven, me conmueve que me eleve cuando en lo poco soy fiel Cada victoria que me tiene nunca me retiene, por eso de sus bienes quiero disfrutarla al cien Tengo el sol en mi vida y la sonrisa de mis nenes, una disquera en crecimiento desde el 2009 Son sobre 300 mil copias distribuidas y las bendiciones innumerables en cuanto a regalías Pero no dependo de lo que yo vendo, de que vale presumir y no ayudar al prójimo, no entiendo Soy bendecido en el por qué lo hago y no en cuanto yo hago y por eso claro que las bendiciones me persiguen Me persiguen, las bendiciones a mi me persiguen, el que quiera que a mi me persiguen Busca hasta que se fatiguen, que las bendiciones prosiguen, me siguen, miren ¿Por qué dicen lo que te eligen? Es que no le gusta, que la bauticen, armonicen Que muy pronto las cuentas te piden, así como hicieron, consiguen, paga pa' que te acrediten Awaken, que sin vara, sin falta corrigen, que en el corazón Jesucristo sea el origen Las bendiciones me persiguen, yo no es como el ojo percibe Busca que te trae la paz y verá como todo cambiará, síguelo, 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 sígueme ya en el Solo pongo yo a mi confiar Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones me persiguen Las bendiciones a mi me persiguen Las bendiciones a mi me persiguen Las bendiciones me persiguen, amén, amén Pero pa' eso me tengo que someter a quién Al comandante del reten Jesucristo me hizo tenso Sometido a sus palabras, todo obra para bien Buscando el reino y su justicia divina Me siento libre, ya no llevo cargas encima Todos quieren bendición, en el mundo oposición Pero lo más que quiere Dios es darte la salvación No se confunda, de nada vale tener la funda Si no tienes a Cristo, la casa se te inunda Entiende lo que te digo, no soy saña, si trigo Que si estoy bendecido es porque al maestro sigo El dinero no es lo malo, malo es que lo ames Puedes tener muchos bienes, pero no te afanes Todos quieren peces, todos quieren panes, está bien, eso vale Pero poniendo a Dios primero es que estamos legales Yo sin cabeza me niego a la cola En el desierto agua nunca Coca-Cola Al pecado contra lona y la paralizadora Tú tomas que la serpiente y marzo como la paloma Y después te cae el argumento de opositores Mientras mal hablan de mí, más me llenan de favores Pa' los gustos los sabores y también son los colores Aquí las maldiciones cambiaron a bendiciones Oh my God, no existe quien me detenga Si Dios está conmigo, que venga lo que venga Tengo quien me sustenta, mi hermano te sorprenda Hace rato se rompieron las cadenas y vendas Se acabaron los amen Muy pocos son los que creen No es por lógica, es por fe Mirando lo invisible, aunque no lo pueda ver Gia, V, Victory, Showtime Dímelo Liam, Johnny Plaza Jay Suárez, Ismael Tejada El Propósito, Casero Las bendiciones me persiguen I would rock Elías Peña I would rock I would rock Gracias por ver el video.